Coimbra, te deseo dar mi amor en Portugal, y ahí te devolvés mi vida. Coimbra, Dios mío, y el Dios me llevó a aquel amor que fue mi verdad. La noche, la noche, la noche de mi canción, perdida en la surja del cielo. Si acaso al escucharte lloro mi corazón, la otra vez que me llamo la luz. Abrir en Portugal, tu luz es real, ahí todo es amor y el corazón. Canción sentimental, que me hace recordar, abril, abril en Portugal.